Cuando destruyan las lagunas, ¿a dónde irán a vivir los dueños de las lagunas? No la gente, sino la duenda, el duende. Porque ellos están allí, cuidándote, madre agua, mamayaco. Señora Máxima, ¿puede contarme un poco del problema que está pasando aquí? La minera no me deja vivir en paz. Dicen que acá en mi terreno hay oro. Esa ambición del oro es lo que me quieren quitar a la mala mi terreno a la fuerza. Mamayaco, por el oro se derrama sangre. ¿Sabes para qué sacan tu oro? Para guardarlo otra vez en los bancos. ¿Qué mundo quieres dejar? Mejor o peor, como decían los viejos indígenas, ¿no? En el mundo no te perteneces. Si no tú perteneces al mundo, entonces, ¿qué quieres dejar? No te perteneces. ¡No te perteneces! 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 Sí, apenas, apenas. ¡Está aleriendo en paz de Marcio Arana! ¿Por qué no hablan así? ¿Por qué hablan así? ¿Por qué nos tratan así? ¡Pues a son perros, son chunales! Cinco personas murieron por defenderte, por salvarte de la destrucción que quieren hacerte. En un cierto modo, todos tenemos sangre en nuestros dedos y dedos. Para mí, una deuda es algo que tiene que ser precioso, pero también porque es algo que debería poder sobrevivir el tiempo. Mamá Yaku, te pido que me des fuerza, que me des fortaleza para seguir defendiéndote. Gracias por ver el video.